donde hice mucho hincapié en la importancia que tiene, no solo el análisis de los cuatro artículos que tiene la ley de contrato del 96 y siguiente en la modalidad de temporada, sino puntualmente en el caso de una actividad de temporada muy significativa en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que es el empaque de frutas frescas, ver el convenio colectivo 176, algo del convenio colectivo analizamos juntos, les mencioné algunos institutos que son realmente creación del convenio y son diferenciales, como el concepto de la post-temporada, cuándo es que estamos hablando de post-temporada, qué diferencias tiene con la temporada, etc. Y de esa manera cerramos en la clase pasada todo lo que da modalidades contractuales. A partir de ahora vamos a arrancar con dos unidades nuevas, distintas, de dos institutos sustanciales también, en la materia del derecho laboral, que es remuneración y jornada. Vamos a ir, como siempre, a tratar de posicionarnos para que no tengamos después dudas dónde estamos. Estamos en la unidad 5, remuneración, que está dividida nada más que con tres temas aquí, tal como está en la unidad, y la 6, que es la jornada, junto con descanso. Es muy posible que para el parcial estas dos entren, no sé si descanso completo, pero al menos, Jorge, remuneración y jornada, entiendo que vamos a alcanzar a verlo, así que hoy nos paramos en la unidad 5. Ok. Vamos a disparar con la ley de contrato de trabajo, vamos a disparar con el artículo 103, pero previo a eso, vamos a mínimamente interactuar entre todos, y me gustaría que me digan, ¿qué entienden ustedes por remuneración? Antes de ir a algún tipo de definición. ¿Qué entienden por remuneración? ¿Qué se grafican cuando hablamos de la remuneración? ¿O qué otro término vos utilizan como sinónimo de remuneración? Sería la contraprestación por la actividad prestada, el pago. Bien, eso es bastante técnico, y es correcto. Vamos a ver, a ver si están así, porque dice actividad prestada, se está presuponiendo la existencia de que tiene que haber una actividad realizada para que exista un pago. A ver a quién más se le ocurre algo más. Despierten, ¿eh? Vamos que ya arrancó la clase, no se queden dormidos. ¿Qué más? A quién se le ocurre algo distinto. El compañero dijo contraprestación, y habló de... El sueldo. María dice el sueldo, el sinónimo de remuneración es sueldo, también es salario. Estamos hablando de un concepto ahí, no sé si es de una forma en que lo vamos a nominar. ¿Y qué es el sueldo? ¿Qué es el salario? Que no sea lo que me acaba de decir Lucas, creo que fue Lucas que escribió contraprestación, por la actividad. ¿Qué es? Un cambio por el mi tiempo volcado, dice Lorena. Lourdes dice, no solo es por la actividad. Bien. Es un salario, profesor, que se paga de forma periódica. Bueno, pero ¿qué es el salario? Fíjense que todos están, está bien lo que están diciendo, pero nadie está diciendo lo elemental. ¿Qué es? Una suma de dinero. Suele ser normalmente una suma de dinero que me dan a cambio de qué. Del trabajo que hice. Bien, bueno, vamos a partir de ahí. Algunos dicen del trabajo que hice, algunos ya dijeron que no era necesario trabajar porque las vacaciones también se cobra. El artículo 103 de la ley de contrato de trabajo es el que define un poco el concepto de remuneración y parte de una postura, porque en el derecho argentino ha tomado una de las posturas, de una postura más genérica. Y entiende que la remuneración es la contraprestación por la existencia misma del contrato de trabajo. O sea, habiendo contrato de trabajo, ya vieron ustedes las características del contrato, se presume oneroso. La contraprestación por la existencia de ese contrato es la remuneración. Pero también la propia ley, en el artículo 103, aclara y toma este concepto que recién estaba pivoteando en algunos de ustedes, como lo mencionaban, que en realidad lo que la ley contempla y remunera, es decir, paga, no es la ejecución concreta de la tarea, sino que es la puesta a disposición de la fuerza laboral. Esto ustedes ya lo saben, porque también cuando han analizado contrato han visto estas diferencias, y es muy importante que partamos de esta base para que tengamos en claro luego algunos de los efectos. No es necesaria la ejecución material de la concreta de la tarea, sino con que basta que yo ponga a disposición la fuerza laboral para que el empleador se sirva de ella. ¿Por qué es esta diferencia? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo más allá de las vacaciones que recién tiraron? ¿Por qué es importante distinguir entre puesta a disposición de la fuerza laboral y ejecución concreta de la tarea? Profe, puede ser en el caso de un mercado donde estuve todo el día, no vino ningún cliente, por lo tanto no vendí ningún producto. Bien, que ahora dice producto de la pandemia, estoy ahí, voy, cumplo con mi horario, me quedo esperando y resulta ser de que la actividad que yo estoy presta a realizar, que es vender el producto, no la termino ejecutando nunca porque nadie aparece a comprar. ¿Puye a disposición mi fuerza laboral? Sí. ¿Concreté la tarea? No, quizá no. Vamos con otro ejemplo. El de Kiara está correcto, ninguno está mal, pero vamos a ir precisando. Yo trabajo, ¿se acuerdan que en la última clase hicimos mucho hincapié, recién lo dijimos, el empaque de fruta fresca, actividad que se da mucho en el valle? Vamos a tomar ese ejemplito como para verlo. Yo trabajo en un galpón de empaque. Mi actividad es la de clasificar la fruta. Estoy trabajando en lo que se llama la máquina clasificadora. La fruta pasa y yo la voy clasificando manualmente. ¿Qué ocurre si la máquina se rompe y la fruta deja de girar y de pasar? Y yo que soy clasificadora, me quedo paradita ahí al costado o clasificador, limpio la máquina, corro la fruta que había ahí y la máquina durante toda la jornada no es reparada. ¿Cobro remuneración o no cobro remuneración? Jennifer con la cara dice sí. La respuesta es sí, cobro remuneración. ¿Por qué cobro remuneración? Porque yo puse a disposición la fuerza laboral en beneficio del empleador y el hecho de que no haya podido ser ejecutada la tarea es ajena a mi persona. No tiene que ver con mi responsabilidad. Entonces, como yo no soy el que organiza los bienes y servicios para la explotación de la tarea, sino que es el empresario, y el riesgo lo tiene el empresario, quien debe reparar la máquina va a ser el empresario. Por lo tanto, yo trabajador que puse a disposición la fuerza laboral, voy a tener derecho al cobro de esa responsabilidad. Aclaro que cuando arrancamos siempre con este concepto y con el 103, todo parece muy sencillo. Pero van a ver que no lo es a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en nuestro país y de alguna serie de disposiciones o atajos que se han tomado. Y se ha tenido que ocupar de esto la Corte en tres pronunciamientos básicos para ver cuál es el concepto y el alcance de la remuneración. Entonces, vamos al 103, estamos empezando calentando motores, siempre lento, con conceptos básicos. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato del trabajo. Punto. ¿Por qué es útil esta primera aproximación y definición al tema? Porque justamente, para que queden englobadas algunas suspensiones, es decir, algunos supuestos donde el trabajador no va a poner a disposición la fuerza laboral, pero lo mismo va a cobrar, es importante partir de que la remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato. Lento. Va de vuelta. Si un trabajador se enferma, tiene una enfermedad inculpable, ¿se acuerdan que hemos tenido que hablar un poquito de esto, de las inculpables y de las enfermedades profesionales o accidentes del trabajo? Supongamos un inculpable, un trabajador que tiene una peritonitis, no va a trabajar. ¿Qué ocurre? ¿Cobra o no cobra? ¿Tiene un periodo de licencia paga o no? ¿Están todos preocupadísimos por escribir? Gracias, Luca, por tirarme un centro. Sí, dice Luca. Sí, cobra. Sí, ya lo vimos. Hay un periodo de licencia paga. Ese trabajador que tiene una enfermedad inculpable, presenta un certificado médico y tiene un periodo de licencia paga. Entonces, si yo me atuviese a esta otra aproximación que hicimos al tema de decir que la remuneración es la contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza laboral, ese trabajador que está en la casa, ¿qué fuerza laboral ha puesto a disposición? En ese momento ninguna, porque está impedido de hacerla. Pero como hay una licencia paga, es decir, hay una suspensión de la prestación de la relación laboral que está contemplada en la ley, lo que le da derecho al cobro de la remuneración es que es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Como el contrato de trabajo como tal contempla supuestos de suspensiones que lo mismo tienen aparejado el derecho al cobro de remuneración, es por esa que esa percepción sigue siendo remunerable. ¿Se entendió esto? Si nosotros solo estuviéramos al concepto 2, que luego lo van a ver que está en el mismo 103, cuando habrían suspensiones no sabríamos cómo llamarle a lo que cobra o no le pagaríamos nada. Y en realidad esas licencias pagas que están previstas en la ley también generan y devengan derecho al cobro de remuneración. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital, luego vamos a ver qué es el salario mínimo vital y móvil, como se denomina en la ley. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Este es el segundo concepto con el que completamos la aproximación a lo que es la remuneración. Nuestra ley toma el sistema nominal, que no es el de la ejecución efectiva, sino es el de la puesta a disposición de la fuerza laboral. Pausa, redondeamos este concepto para que nos quede claro. La ley de contrato de trabajo, en el artículo 103, define qué entiende por remuneración. Y parte de sostener que la remuneración es la contraprestación por la existencia misma del contrato de trabajo. Es un concepto muy amplio, muy trascendente, y que vamos a ver cómo la Corte Suprema después lo ha consagrado en alguno de sus precedentes. Pero el mismo artículo no solo agrega que esa remuneración no podrá ser nunca inferior al salario mínimo vital y móvil, sino que complementa el concepto entendiendo de que se debe igual la remuneración por la puesta a disposición de la fuerza laboral. Eso quiere decir que no es necesaria la ejecución propia o estricta de la tarea. Si yo no la ejecuto, pero puse a disposición la fuerza laboral, lo mismo devengo el derecho a la remuneración. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, sigamos pensando juntos. ¿Por qué es importante saber si lo que cobro es remuneración o no es remuneración? ¿Qué trascendencia puede tener eso? Gracias por la respuesta, me colaboraron mucho. Cambio la pregunta. ¿Puedo recibir algo distinto a la remuneración producto de esa relación laboral o de ese contrato de trabajo? Sí, una distinción podría ser. Una distinción, ¿qué sería? ¿Un premio? Claro, sí. Un premio, dice Lucas. Bueno, ¿qué más? O propinas también. Lucas se metió ya, ya entró a lo hondo, la propina, que después vamos a ver si es remunerativa o no remunerativa. Él descartó, él dice la propina no es remunerativa, me da la sensación, me gustó. ¿Qué más? Las coberturas familiares. Mariano. Bueno, Mariano tiró un gran tema. Lo denominó coberturas familiares, lo vamos a reencauzar técnicamente y vamos a entender que esas son las asignaciones familiares. ¿Qué son las asignaciones familiares? ¿Alguien sabe o me da un ejemplo de asignación familiar? Asignación por hijo. Bien, Claudia. De los que están presentes, voy a, no sé cómo hacer para que no sea ofensiva la pregunta, no la tomen como una ofensiva. ¿Alguno trabaja? No quiero que se vean ofendidos con esto, ni que se vean obligados a trabajar, pero los que trabajan, ¿alguno cobra asignaciones familiares? Claudia fue la que dijo asignación por hijo, no sé si la cobra, pero al menos sabe. ¿Alguien más? Yo trabajo, pero de manera independiente, pero mi pareja sí trabaja y sí cobra la asignación por nuestro hijo. Muy bien. O sea, él trabaja de manera dependiente. Claudia hizo una definición técnica. Ella es una trabajadora autónoma, independiente, y como tal, no tiene, en principio, cobertura de asignaciones familiares. Su pareja, si las tiene, en función de eso, por su hijo, cobra la asignación por hijo. Las asignaciones familiares son prestaciones de la seguridad social que cubren determinadas contingencias. Las contingencias que cubre la seguridad social, lo hemos hablado en alguna clase como para meternos dentro del tema, sin perjuicio de que sabemos que es una de unidades que se dan al final, tienen que ver con la edad, con la salud, con la vejez, la jubilación, etc. Las asignaciones familiares, una de las asignaciones familiares más conocidas es la asignación por maternidad. Cuando la trabajadora mujer tiene su licencia de 90 días porque va a ser mamá, esa licencia la cubre el sistema de seguridad social dentro del subsistema de asignaciones familiares. Entonces, cuando creo que fue Mariano, tiró esto, dio en la tecla. ¿Por qué? Porque hay prestaciones que pueden ser producto de la existencia del vínculo laboral o del contrato de trabajo que no son remunerativas. Y las que no hay duda, que no son remunerativas, que no ha habido discusión en la jurisprudencia y que son aceptadas como tales, son las asignaciones familiares. Son prestaciones de naturaleza de la seguridad social que normalmente están dentro del subsistema de asignaciones familiares. La escolaridad es una, el nacimiento es otra, el prenatal es otra, la maternidad es otra. Son distintas prestaciones a cargo del sistema de seguridad social. Y como Claudia dijo, dándonos su ejemplo, quienes cobran las asignaciones familiares en nuestro país son los trabajadores dependientes en relación de dependencia. Y no todos. ¿Por qué? Porque las asignaciones familiares también tienen una línea de corte, algunas de esas asignaciones, en función del ingreso. Según lo que yo cobro, puedo tener derecho a la cobertura de las asignaciones familiares y si me sueldo es más alto que eso, algunas de las asignaciones no las cobran. Esto es una aproximación para que entiendan, no porque estemos dando seguridad social, sino para que vean cómo hay prestaciones que son recibidas por existencia del contrato de trabajo, pero que su naturaleza es de la seguridad social, que las paga el subsistema de asignaciones familiares. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, ya sabemos que pueden, al menos hemos dicho, che, las asignaciones familiares no son remunerativas. Las paga el sistema de seguridad social y esas ya estamos todos de acuerdo que no son remunerativas. Pero, ¿por qué es importante saber si lo que yo estoy recibiendo es remuneración o no es remuneración? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Profe, puede ser porque cuando se liquida la indemnización, creo que se hace diferencia. Lo que no es remunerativo no entra. Algo así escuché. Me perdí. ¿Quién es la que me pregunta? Porque no te veo. Rocío. Ahí está. No veía el iconito prendido, perdón. Sí. Vamos. Tiró un tema. A ver si nos posicionamos. Ella lo escuchó, con lo cual no es algo que maneje, pero escuchó y por eso lo reproduce. Hemos hablado varias veces ya de que existe en el derecho laboral argentino lo que se llama indemnización por despido. ¿Se acuerdan? El empleador puede despedir sin invocar causa, es decir, nuestro régimen permite la extinción incausada, pero pone como consecuencia de esa extinción incausada la obligación del pago de una indemnización. ¿Hasta ahí estamos? Es solo la idea, el concepto. Es indemnización, está tarifada, está sujeta a pautas objetivas y las pautas surgen del artículo 245 de la ley de contratos de trabajo. Es decir, si yo tengo que despedir a una persona sin causa, paréntesis, recuerde que estamos en el momento todavía vigente del COVID, donde los despidos sin causa están prohibidos. Luego vamos a analizar esto, pero no salgan corriendo ahora a decir, me dijo el profe que ahora se puede despedir. No, no, en este momento seguimos prorrogados por 60 días más los despidos sin causa. Pero si no fuera la circunstancia particular de la COVID, hoy un empleador podría, o dentro de X meses, despedir sin necesidad de que exista un motivo en la legislación laboral privada, pero la consecuencia es que va a tener que pagar una indemnización. Esa indemnización que va a pagar, tiene una forma de calcularla en base a lo que dice el artículo 245. Y justamente como Rocío aporta, ese artículo dice que por cada mes de sueldo de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y sigue diciendo cómo es que se va a calcular. Entonces, ¿qué dato es trascendente? Que cuando yo voy a hacer el cálculo para un despido sin causa, es decir, la indemnización del despido sin causa, debo tomar la remuneración normal y habitual del trabajador. Eso excluye aquellas sumas que no son remunerativas. Por eso es importante, porque incide en la base de cálculo, e incide en lo que yo voy a cobrar de indemnización por despido. Un supuesto. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Alguien aportó recién aquí, muy importante, algo? Profesor. ¿Me escuchó, Lourdes? ¿Me escucha? Sí, me escucho. Sí, no sé si por ahí no tiene mucho que ver lo que voy a decir, pero en caso de que proceda un embargo contra el sueldo de una persona, también hay topes de lo que se puede embargar y lo que no, y todo lo que no es remunerativo, por ejemplo, la asignación por hijo, no es embargable. Bien. Lourdes nos mete en otro tema, que vamos a ver luego, que es el límite de la embargabilidad que surge del decreto 484 del 87. ¿Qué sumas son embargables? Y el embargo recae sobre la remuneración, en principio. Y está bien, muy bien lo que ella aporta. Las asignaciones familiares, en principio, no son embargables. Luego lo vamos a acomodar cuando veamos bien el límite de la embargabilidad. Lorena dice, che, ¿y el aguinaldo? ¿Qué hacemos con el aguinaldo? Bueno, bien por Lorena, el aguinaldo, ¿alguien sabe lo que es el SAC? Que también lo vamos a ver ahora. Es el aguinaldo. ¿Por qué es SAC? Sueldo Anual Complementario. Técnicamente, el aguinaldo, se los presento, se llama sueldo anual complementario, que se lo abrevia como SAC. El aguinaldo es el 50% de la mejor remuneración percibida en el semestre. No desesperen porque vamos a ver hoy aguinaldo también, pero para ya saber por qué es importante esto de remunerativo o no. Porque cuando yo voy a liquidar el aguinaldo, tengo que ver las remuneraciones del semestre, la mitad de eso es lo que pago de aguinaldo. Si el trabajador ha cobrado o ha percibido algo que es no remunerativo, en principio no integra el aguinaldo. Y alguien más aportó un elemento muy trascendente, que son los, lo dijo Yara y lo dijo Mariano, los denominados aportes y contribuciones. Vamos de vuelta con esto porque hace alguna clase lo mencioné, lo vamos a volver ahora y lo vamos a dar más adelante, porque a veces cuestan esto y tan cien tantos años. En el sistema de seguridad social argentino, como el de muchos países, el sistema funciona a través de lo que se llaman aportes y contribuciones. Es decir, está financiado por dinero que pone tanto el trabajador como el empleador. Ambos sustentan los sistemas de seguridad social. Cuando hablo del sistema de seguridad social, ¿de qué estoy hablando? Básicamente de la jubilación, de la obra social, de las asignaciones familiares. Entonces, para que funcione mi jubilación, yo trabajador dependiente, mi obra social, yo trabajador dependiente, yo como trabajador pago y mi empleador también paga. Ambos somos los que aportamos. Eso se llama aportes y contribuciones. Luego, cuando avancemos un poco más en este tema, les voy a mostrar en pantalla un recibo de sueldo para aquellos que no han visto nunca el recibo de sueldo y que vean cómo es que se liquida esta cuestión y por qué hay una diferencia entre el bruto y el neto de lo que cobra el trabajador. Pero solo quedémonos con que estamos viendo que la seguridad social se financia entre lo que paga el empleador y lo que paga el trabajador. ¿Y qué tiene que ver esto? Con que entendamos el concepto de remuneración o el alcance. Porque los aportes y las contribuciones se liquidan sobre las sumas remunerativas. Pura y exclusivamente. Es decir, que las asignaciones familiares no llevan aportes y contribuciones. Lo que yo cobro por nacimiento de hijo, por prenatal, no llevan aportes y contribuciones. Entonces, redondeo. El 103 nos ha definido qué es remuneración. Y ahora lo que estamos intentando ver es por qué es importante determinar qué es remuneración. Y acabamos de descubrir un poco entre todos que hay tres o cuatro cuestiones básicas que va a variar si lo que cobro es remunerativo o no. ¿Por qué? Porque si me van a despedir la indemnización, si todas mis sumas son remunerativas, es más alta. Si tengo algunas sumas que son remunerativas, es más baja. Porque cuando me diquí en el aguinaldo, como lo van a tomar sobre el 50% de mi remuneración, si hay sumas que son no remunerativas, mi aguinaldo es más bajo. Lourdes, ahí voy. Nos quedó otro concepto, que no lo dimos o no surgió del ejemplo. Las vacaciones. ¿Cómo se cobran las vacaciones? Las vacaciones se cobran tomando la remuneración mensual dividir en 25 multiplicada por la cantidad de días de vacaciones. Va de vuelta. ¿Cómo se cobran las vacaciones? Si el trabajador es mensualizado, tomo su remuneración, su remuneración mensual, es decir, la suma remunerativa, las divido en 25, eso me da el valor del día de vacaciones, y lo multiplico por la cantidad de vacaciones que se va a tomar. Entonces, también para las vacaciones, saber si lo que cobro es remunerativo o no, es importante porque me va a dar un monto mayor o un monto menor. Y lo último que dijimos, y es muy trascendente, es que los aportes y contribuciones se realizan sobre la remuneración. Y como esos aportes y contribuciones sirven al financiamiento de los sistemas de seguridad social, si mi suma remunerativa es baja, lo que yo voy a estar aportando a mi obra social, seguramente va a ser más bajo. Si yo le sustraigo monto a mi remuneración y sobre eso no contribuimos ni aportamos, mi obra social se va de financiar. Entonces, uno de los graves problemas que han tenido y que siguen teniendo las obras sociales en nuestro país, es que tanto el Estado para el empleo público, como muchas veces los privados, y vamos a verlo en profundidad ahora, cuando se hacen acuerdos de convenios colectivos de paritarias salariales, hay sumas que se pagan como no remunerativas y no aportan a la obra social. Entonces, la obra social cada vez recauda menos con encima una salud que cada vez demanda mayores costos y que es más caro. Lourdes me preguntaba, ¿cómo encuadramos en esto el tema de las obras sociales? No sé si era por ahí lo que me preguntaba. Las obras sociales son parte de los sistemas de seguridad social y son financiadas por el empleador y por el trabajador. Lo encuadramos en el sentido de que, sobre tu remuneración, va a haber un aporte, un porcentaje que vas a pagar vos, un porcentaje que va a pagar tu empleador, para que la obra social funcione y subsista. En la medida que tu monto no sea remunerativo, no va a haber porcentaje subenso. ¿Cuándo se dividen por los días es por el total que le corresponden o por los días que trabajaron y el trabajador decide tomarse? Es vacaciones. No te compliques, pero lo explico para que no te quede la duda. Es, primero saber cuánto se paga por día de vacaciones. Para saber cuánto se paga, tomo la remuneración mensual y la divido en 25. Eso me da el valor de un día de vacaciones. ¿Por cuánto lo multiplico? Y por las vacaciones que le estoy otorgando al trabajador. Si en vez de otorgárselas total, le estoy otorgando parcial, que vamos a ver que eso es excepcional, pues se la liquidó por parcial, por la cantidad de días reales que se ha tomado de vacaciones. Se tomó 10, multiplico el valor por 10 y eso es lo que le voy a liquidar anticipando. Eso es vacaciones. No desesperen, es descanso. Por eso faltan dos clases para que lleguemos a tomarnos vacaciones. Todavía no nos lo vamos a tomar. Volvemos, respiramos un poco. Estoy en el 103 y di qué es el concepto de remuneración. Y ahora le agregamos lo importante que es saber la diferencia entre qué sumas son remunerativas y qué sumas no. ¿Por qué tanta aclaración con esto? Para aquellos, por lo que veo es casi mayoritario, que no han tenido una experiencia de relación laboral, mayoritariamente en su vida, al menos en relación de dependencia, quizás este tema les va a sonar un poco chino. Así que lo vamos a ir dando lentamente. En nuestro país, desde luego del 83, básicamente a partir del 90, hacia esta parte, aparecieron distintas sumas que se le agregaron al salario y que por diferentes motivos se entendieron que eran sumas no remunerativas. Sumas no remunerativas. Esto es como decir salario no salario, remuneración que no remunera, lluvia que no moja, digamos. Pero es así, son sumas no remunerativas. Si ustedes preguntan, ¿de dónde surge este concepto en la ley de contrato? En la ley de contrato no hay ninguna definición de que pueda haber sumas no remunerativas. La ley de contrato tiene el 103, donde define el concepto de remuneración, y después tiene dos artículos muy importantes, que vamos a ver acá a continuación, que son el 103 bis, denominado beneficios sociales, y el 105, que es prestaciones complementarias no remunerativas. Seguimos lento. La ley de contrato no define este concepto de no remuneración, pero, siendo honesto, tiene dos artículos que pivotean sobre esta cuestión de distintas sumas que pueden ser no remunerativas. Uno es el 103 bis, denominado beneficios sociales, incorporado allá por los años 90, justamente de eso estábamos hablando, y el otro es el 105, que son las prestaciones complementarias, cuyos incisos exclusivamente esos son no remunerativos. Y hay otro articulito, un poquito más adelante, medio perdido, de poco uso, y que de él casi ni se hablaba. Tienes un segundo, porque se los voy a poner para que no tengan dudas. Y no compartimos. Va a ser largo. Vamos a poner en el orden en que los he dado. 103 bis, beneficios sociales, ahí los tienen a la vista, 105, forma de pago, prestaciones no complementarias, los incisos, que son las sumas no remunerativas. Y vamos a ir luego a este artículo, que es el 132 bis. ¿Alguien ha escuchado hablar del artículo 132 bis en estos días? ¿Nadie? Voy a variar la pregunta a ver si logro invocar a alguien. ¿Alguno de los padres, tíos, parientes, cercanos, madres de ustedes, trabaja en una actividad que en este momento esté suspendida a su actividad, que no haya podido trabajar? Nadie, todos están trabajando activamente los seres que ustedes tienen alrededor, que quieren, que conocen, con los que hablan. ¿Ninguno vivió el impacto de la pandemia y se les suspendió la relación laboral? Si esto fuera una estadística, nos daría pésimo para el país, porque la mitad de la mano de obra del país está parada, justamente la que les tocó a ustedes no han tenido una suerte, la verdad que chicos, no sigan con clases, son unos prejejeados. Yo sí, pero son empleados públicos, no entran dentro de derechos. No, son empleados públicos, no entran dentro de la ley de contrato, pero, ¿por qué les pregunto esto, más allá del chiste y de tratar de romper un poco? Porque este artículo, que era un artículo totalmente olvidado y no usado, pasó a ser la vedette en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque este artículo 132 bis contempla la suspensión de la relación laboral cuando hay caso fortuito, fuerza mayor, en la medida que se acuerde con empleador, trabajador, participación de la asociación sindical, que no se va a trabajar y se recibe una contraprestación no remunerativa, X, equivalente o al salario o a un porcentaje del salario. Este es el artículo, el único artículo que en la actualidad puede válidamente utilizarse. ¿Por qué? Porque los DNU que se dictaron en la pandemia han prohibido, los despidos sin causa y han prohibido las suspensiones y despidos por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor. Lo único que han dejado previsto como posible es la aplicación del 132 bis, que es suspender la relación laboral, no ir a trabajar, pero acordar el pago de una suma no remunerativa por el periodo que dure la suspensión. Entonces, por eso pensé que a alguno de ustedes les podía sonar el 132, y ahora lo vamos a reencauzar. Entonces, si volvemos al origen de esta charla, la remuneración parece estar clara en el 103 y es la contraprestación del contrato de trabajo, pero a cartón seguido vemos rápidamente que hay un 103 bis, hay una norma que se agregó, que se incorporó, como les dije, en la época de los 90, que se lo denomina beneficios sociales. ¿Qué son los beneficios sociales? Para la ley de contratos, los beneficios sociales son prestaciones de la naturaleza de la seguridad social, que no son sustituibles en dinero. Como dice el primer párrafo, se denomina beneficios sociales las prestaciones de la naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, y que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Acá empezamos con los primeros ruidos respecto de, bueno, pero usted me acaba de decir que todo lo que yo recibo como consecuencia del contrato de trabajo es remuneración, y ahora me está queriendo explicar que hay algunas sumas que pueden, o algunos conceptos que pueden no ser remuneración. Efectivamente, esto es así porque el legislador, que no es el mismo, que varió en su momento, incorporó este famoso artículo 103B en el año 96, con la ley 24.700, que no era original de la ley de contrato de trabajo. Como verán, trata de fundar la existencia de estas sumas no remunerativas en prestaciones de naturaleza de la seguridad social. Luego vamos a ver los incisos, pero para que lo entiendan o mínimamente se grafiquen de qué estamos hablando, les cuento la historia de cómo nacieron estos beneficios sociales. ¿Cuál es el primer supuesto de los beneficios sociales en la historia argentina, en la historia del derecho laboral? El primer supuesto es justamente el inciso A, los denominados servicios de comedor de empresa. Permítanme un paragraficar a ver si lo entienden de qué estamos hablando. Allá por los años 70, algunas de las empresas e industrias grandes que tenían turnos rotativos, comenzaron a poner, por acto voluntario, porque así lo deciden los empleadores, no porque estuvieran obligados por ley, comedores dentro de la empresa. ¿Conocen ustedes alguna empresa que tenga comedor? Sé que es un mal día y que hoy no conocen nada, ninguno trabaja, ninguno tiene familia suspendida, ya me di cuenta que no estamos en un día de... Profe, ¿en las empresas petroleras? Las empresas petroleras suelen tenerlos, tienen sus servicios de catering ya muy desarrollados. ¿Quiénes más? En las industrias que trabajan en turnos, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo conocen, las ceramistas, que en el caso de Neuquén, la mayoría ahora son cooperativas, pero históricamente tanto Cerámica Neuquén como Hexanon o Ipacimpat, tenían sus comedores de empresas. Una suele ser, para la industria de ceramista, el comedor algo normal. Focalícense en esa idea. Si yo, o cualquiera de ustedes, vamos a ver, Valentino que está que se duerme, dice, che, me voy a poner una industria, la voy a desarrollar, tengo 100 tipos laburando, va bien, y lo que voy a hacer es, vamos a organizar un comedor, cuestión de que el turno del mediodía, comen y se van, y los otros comen después. Y voy armando un comedor de empresa donde la gente puede alimentarse, y con esto yo le doy un beneficio a los trabajadores. Yo digo, che, bien, Valentino, pero ¿sabés qué? Esa comida por día que cada trabajador hace, que en tu caso son dos comidas, vale 200 mangos cada comunidad. Entonces son 400 pesos que vos se lo estás dando en especie. Al mes, si ese tipo come 20 veces, son 400 por 20. Eso, ¿es remuneración o no? ¿Se entendió la pregunta? Valentino mira para abajo como diciendo, yo no quiero tener una empresa, no voy a poner comedor, no me complique la vida, déjalo que yo estoy, me beca otra cosa. Pero, a mí se me ocurrió que sí, que, bueno, acá Lucina dice, OSDI, PF, ¿por qué no sería? Acá, me gustó eso, esperé que me fui de alguien que me estaba preguntando algo por el chat, y me dice, pero, ¿no sería empresa propia? ¿No sería? No son... Entonces mis ejemplos no son correctos, no tengo micrófonos. ¿Por qué? ¿Por qué industria propia? No, no, yo lo que dije es que Valentino se convirtió en un empresario, y Valentino puede ser el accionista, como el accionista de YPF, o puede ser el dueño de OSDE, o puede ser el dueño de Submedical, es un propietario, pero con sus empleados, en relación de dependencia, decide poner el comedor en su empresa. Ese es el ejemplo que di, porque Lucina me decía que no eran correctos. Sí, son correctos tus ejemplos. Entonces, vuelvo, más allá de la sátira, y de que cualquiera puede ser un empresario, y cualquiera puede decidir, pongo dentro de mi empresa un comedor para que los trabajadores se alimenten. En los años 70, cuando esto se empezó a dar en las grandes empresas, en las grandes industrias, en las grandes fábricas, aparecieron los reclamos del sentido que yo le acabo de hacer a Valentino, con la cuenta de, che, vos me diste 20 comidas, o 30 comidas al mes, cada comida es equivalente a tantos pesos, eso es parte de mi remuneración, porque es parte de la contraprestación que vos me estás dando, también como parte del contrato de trabajo. Si es mi remuneración, entonces incluídmela en el recibo, porque sobre eso quiero aportes y contribuciones, sobre eso quiero que me lo tengas en cuenta para las vacaciones, sobre eso quiero que me pagues el aguinaldo, y sobre eso quiero que cuando me despidas, me los computes. Entonces, como esto generó bastante ruido en la jurisprudencia, se dictó un viejo plenario, y en ese, no importa el nombre, no me pregunten porque después no se van a acordar, y esto es historia pasada, se dictó un fallo plenario, donde por mayoría se sostuvo que si este beneficio era otorgado voluntariamente, porque no había obligación alguna para que el empleador lo diera, debía entenderse como un beneficio social que no tenía concepto remunerativo, no integraba el concepto de remuneración. Eso es previo a que aparezca el artículo. Con los años, la reforma introduce el artículo 103 bis, y el primer inciso vinculado con los beneficios sociales es el comedor de empresa. Por lo tanto, si Valentino se pone en la empresa, pone el comedor y le da comida a la gente dentro del comedor de empresa, pues esa comida va a ser entendida como un beneficio social no remunerativo, no va a integrar el concepto de remuneración. Después lo podemos seguir discutiendo a esto, ¿por qué? Déjenme en un segundo para terminar la idea y ver lo finito y resbaladizo que es esta situación. Verán, y ahora se los comparto, que este artículo tiene dos incisos, luego derogados. El inciso B y el inciso C están derogados en el año 2007. No voy a preguntarles si saben, porque sería demasiado técnico esto, pero les comento. Los dos incisos que están derogados a continuación, si bien se derogaron por ley, tuvieron pronunciamiento de la Corte de inconstitucionalidad, porque esos dos incisos, uno era el de los famosos ticket canasta y el otro era los vales o ticket de transporte. Esos dos incisos se derogaron. Voy a explicar eso y traten de prestar atención a ver si podemos entenderlo. ¿Qué eran los ticket canasta? En la época, en los años 90, ya por el 91 con la ley de convertibilidad, una de las medidas que se tomó a través del gobierno nacional fue la de prohibir el incremento de los salarios, se congelaron los salarios y los salarios solo podían sufrir alguna variación por aumento de productividad. Es decir, si yo tenía una mayor productividad, podía ser que cobrara más, sino que estábamos en un país supuestamente congelado, congelado, donde no había inflación, donde no habían ajustes, entonces los salarios se mantenían siempre iguales. ¿Qué apareció para cubrir la inflación real, que lo mismo seguía existiendo? Aparecieron los ticket canasta, que eran esos vales que el empleador, a través de una empresa, de varias empresas que se dedicaban a esto, le otorgaba a sus trabajadores, y sus trabajadores con esos tickets podían ir a los supermercados y comprar comida. En principio, no eran sustituibles en dinero. Luego, hubo un mercado negro de los tickets canasta, donde los tickets canasta se terminaban vendiendo y se convertían en plata. Por supuesto que no al valor nominal, sino menos de lo que indicaba el valor del ticket. Hubo todo un negocio con los tickets canasta. ¿Qué característica tenía el ticket canasta? Que, como era un beneficio social contemplado en este artículo, los aportes y contribuciones sobre ese valor no se hacían, o se hacían por una suma menor. Bueno, esto llegó a la Corte a través de una causa que tienen en la carpeta y es obligatoria la lectura, va de vuelta, tienen en la carpeta y es obligatoria la lectura, quiere decir que en el parcial, les voy a preguntar de esto, y en el final también, que se llama Pérez con Disco. En la causa Pérez con Disco, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los tickets canasta, es decir, de los beneficios sociales del artículo 103 bis, inciso B, porque fijó una pauta sumamente interesante la Corte al sostener que toda contraprestación que el trabajador recibe como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo debe entenderse como remuneración. Va de vuelta, aquí la tienen en pantalla, esta es la famosa causa Pérez con Disco del 1 de septiembre del año 2009, y voy a citar solo algo, pero para que quede claro a dónde estamos yendo. La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan, sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nom iuris sería inconstitucional, y en el caso, el artículo 103, inciso C, de la ley de contrato de trabajo, texto según la 24.700, no proporciona elemento alguno que desde el ángulo conceptual autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumidos por el empleador de un mero aumento de salario adoptado a iniciativa de éste, siendo el destingo solo un ropaje. Les pido que lean Pérez Condisco no solo por la trascendencia que tuvo, sino porque van a ver cómo es que la Corte, tomando el artículo 6 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual Argentina ha incorporado y receptado como una norma supernacional, entiende que los beneficios que estaban en ese inciso, tanto en el B como en el C, eran inconstitucionales portales, porque se les había dado una denominación como no remunerativa, cuando en realidad era la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Entonces, primer sentencia de la Corte que necesito que miren. Primer criterio que da la Corte, muy claro, declarando la inconstitucionalidad de dos de los incisos del 103. La Corte no se quedó ahí y la Corte tuvo dos pronunciamientos más muy importantes. El segundo es González Componimad. Déjenme un segundo, que ya lo ponemos en pantalla. Lo tienen a la vista. Año 2010, González Componimad. También le pido que lo lean. ¿De qué se trató esto? Vuelvo a hacer un poco de historia, porque la mayoría son muy jóvenes. Crisis del 2001-2002. ¿Se acuerdan? Secuencia de presidentes cambiados, movimientos muy fuertes en nuestro país. Como consecuencia de eso, en el 2002, el gobierno nacional dictó decretos de aumentos globales para todos los trabajadores, sin importar la actividad o el convenio colectivo al que pertenecieran. Y esos decretos de incremento salarial tenían la característica de ser sumas no remunerativas. Es decir, el Estado Nacional le dijo a los empleadores, a partir de tal mes, van a pagar tales importes más a sus dependientes y esas sumas van a ser no remunerativas. Eso lo hizo a través de distintos decretos, pero uno de los decretos es el 1273, el otro es el 2641, todo del año 2002, y el otro es el 905 del año 2003. Es decir, por decreto, el Estado Nacional dijo que había que pagar sumas de dineros en incremento a los dependientes de la actividad privada y los catalogó como sumas no remunerativas. ¿Qué pasó con eso? Cuando llegó a la Corte en la causa González-Gonpolimán, la Corte declaró la inconstitucionalidad de esos decretos y dijo que las sumas así percibidas eran sumas remunerativas. Me preguntan el número de los decretos, arranca el fallo de la Corte enunciándolos, Aldana, es el 1273, 2641 y 905, yo entiendo la necesidad que tienen de anotar, pero ni se preocupen porque no les preguntaría el número de un decreto que fue declarado inconstitucional en el año 2010 por la Corte. Solo me interesa que sepan la esencia, ¿qué había? Habían decretos de incrementos globales salariales, pero que decían que esas sumas eran no remunerativas. La Corte, cuando le tocó pronunciarse, dijo, no señor, vuelvo al concepto de Pérez Condisco, esto es producto de la contraprestación de la existencia del contrato de trabajo, como tanto, integra el 103 y por lo tanto es remuneración. Declaró la inconstitucionalidad de los decretos. Tercer y último fallo que es importante también que lo lean, que es parte de la trilogía de las sentencias de la Corte, es Díaz con cervecerías y marterías Quilmes. En el mismo 2010 la Corte Suprema se pronuncia, perdón, volví a poner González con Polimán y no puse Díaz. Entendrán un segundo. ¿No? 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 Acá lo tenemos. En el 2013, no en el 2010. Este es el último de los tres fallos. Y aquí la Corte vuelve con el concepto de Pérez con Disco, pero ¿de qué se trata? Voy a explicarlo lentamente porque esto es algo que sigue ocurriendo. Traten de recordar las primeras clases cuando dijimos que la fuente normativa del derecho laboral podía ser la ley de contrato, un estatuto, un convenio colectivo, ¿se acuerdan de eso? Y dijimos que los convenios colectivos eran contratos donde una de las partes es la asociación sindical y la otra es la asociación de empresarios. Normalmente los convenios colectivos son por actividad. Hace muy poquito hablamos del convenio 176, de la actividad de empaque de la fruta y dijimos que era regional. No solo tiene trascendencia normativa porque regula la actividad, sino que producto de esos convenios colectivos surgen lo que se llaman las paritarias salariales, que las han escuchado nombrar seguramente muchas veces. ¿Qué son las paritarias salariales? Es la discusión que realizan las partes que pertenecen a ese convenio colectivo sobre sus incrementos salariales. Entonces, normalmente, allá por el mes de marzo o abril, en un año que no tenga pandemia, la mayoría de las actividades se reúnen dentro del marco de los convenios colectivos por actividad, discuten salario y pautan incrementos salariales. Eso se llama paritaria salarial. Lo deben haber escuchado porque es algo bastante común. Entonces, el día de ayer o antes de ayer hubo un incremento para UATRE, para los trabajadores rurales. Bueno, ¿cómo se sentaron y discutieron los trabajadores rurales? OSECAC, perdón, Centro Empleo Comercio resuelve un incremento salarial. ¿Cómo resuelve ese incremento? Lo negocia entre la asociación sindical, la Cámara Empresarial, se ponen de acuerdo y en esa paritaria pautan el incremento. ¿Por qué esta explicación? Porque durante muchísimos años muchas de las paritarias salariales incorporaron a los incrementos salariales sumas no remunerativas, que podían ser fijas, variables, y que luego podían pasar a ser remunerativas. Va de vuelta, en la discusión de las paritarias salariales, durante muchísimos años, en la mayoría de las actividades en nuestro país, los incrementos que se pactaban, se pactaban incorporando sumas fijas o variables que se decía eran no remunerativas. ¿Cómo puede ser esto? Y, por ejemplo, en comercio incorporábamos un 12% escalonado de incremento y una suma fija de 500 pesos hasta el mes de diciembre del 2019, por decir algo. y a partir de enero esa suma fija no remunerativa pasaba a ser remunerativa. Esto se acordaba y se sigue acordando en las paritarias salariales. ¿Qué ocurrió con esto? La Corte también se pronunció y la Corte en el año 2013, ya, es decir, hace más de siete años, resolvió en días con cervecería y bacterias Quilme, que es inconstitucional e inválida el pacto de sumas no remunerativas en las paritarias salariales. Con lo cual, todas las sumas que se fijan como no remunerativa en los acuerdos salariales son inconstitucionales a la luz de la Corte. Esto que trae aparejado en la práctica, que por más que se pague como no remunerativa, si el trabajador es despedido y no se lo toma en cuenta a los fines de cálculo ese importe, luego lo reclama judicialmente y por aplicación del criterio de la Corte, que los tribunales locales lo aplican todo, se le suma la base de cálculo ese importe también. ¿Por qué? Porque se toma como suma remunerativa. Y en el caso que se le den bonos, por ejemplo, no un incremento remunerativo, pero te la disfrazan diciendo, bueno, un bono de 5.000 pesos, por ejemplo. Ahí voy, Claudia. Está perfecto y ahora voy a explicarlo porque sería parte de lo mismo o podemos irnos a otro lado. estoy viendo varias caras hasta acá. ¿Están entendiendo o no? Sí. Valentino está contento con la empresa que se puso, tiene comedor y sabe que no va a pagar, que no va a ser remunerativo la comida. Permítanme volver un escaloncito para atrás y ver si de corrido lo podemos ver a esto, hasta acá, hasta donde llegamos, porque es un tema árido y es un tema que exige atención. Definimos el concepto de remuneración de la ley contrato en el 103 y dijimos que en esencia es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo. Pero, rápidamente vemos que el 103 bis incorporado por ser un bis en la época de los 90, aparecieron unas sumas que son no remunerativas, que se denominan beneficios sociales, prestaciones de naturaleza de la seguridad social, que no son sustituibles en dinero, que el empleador puede voluntariamente dar y solo vimos un ejemplo, vimos el inciso A porque es de la esencia de cómo aparecieron esta suma que es el comedor de empresa. Sin avanzar mucho más, sin avanzar mucho más, dijimos, ojo, que hay dos incisos que aparecen derogados. ¿Por qué están derogados? Porque la corte los declaró inconstitucionales y ahí nos fuimos a qué ha dicho la corte respecto del alcance de remuneración y la corte ha sido muy categórica. Pérez con disco, primera de la sentencia, donde la corte declara la inconstitucionalidad de este inciso del 103 bis. Eran los tickets, los vales alimentarios o los denominados genéricamente tickets canastas, que se usaron durante mucho tiempo, entre los 90 y el 2000, la corte declaró la inconstitucionalidad y ya habían sido derogados por ley, pero la corte lo mismo declaró la inconstitucionalidad. y fijó un concepto muy fuerte de qué se entiende por remuneración y aplica a su vez los tratados internacionales, los pactos de derechos humanos a los que Argentina está suscribiendo. Y a su vez dijimos, bueno, pero no solo se quedó ahí la corte, avanzó un poquito más y cuando en el año 2012 dictaron decretos de incremento salarial global que el Estado Nacional por la emergencia y la crisis dijo, hay que pagarle una suma fija de tanto a todos los trabajadores y dijo, esa suma no remunerativa, la corte en una nueva sentencia González con Polimar dijo, momento, eso es inconstitucional, si usted está otorgando un incremento salarial y es producto de la existencia del contrato de trabajo, eso es remuneración, por lo tanto son inconstitucionales los decretos. Y no se quedó ahí, pasaron 3, 4 años y vino con el último tema que es el tema más actual si se quiere porque se ha mantenido en el tiempo de aquella época hasta hoy la mayoría de los convenios colectivos siguen echando mano a esto que es incluir en una paritaria salarial la existencia de un denominado suma no remunerativa ya sea fija o variable que luego se transforma en remunerativa. En días con serie de Malterías Quilme la corte pulveriza también eso y dice, por más que usted le dé el nombre que sea, no puede aún en un convenio colectivo modificar la naturaleza jurídica del concepto de remuneración del 103. El 103 es claro y es categórico y las partes asignatarias del convenio colectivo no pueden en una paritaria modificar los alcances del 103. Eso que usted está otorgando por más que sea una suma fija y acá le contesto a Claudia, por más que la disfrace con otro nombre y le ponga bono y no le ponga su mano remunerativa es remunerativo como tal. Entonces, en la mayoría de los supuestos, más allá de la nominación que se le dé, ya sea a través de la paritaria salarial o de los acuerdos individuales del empleador, si lo que yo recibo como contraprestación del contrato de trabajo, salvo que sea asignación familiar, es remuneración. Entonces, en esto ha sido categórico. Dije que lo que preguntaba Claudia puede tener que ver, si lo tomamos desde aquí, con esto o puede tener que ver con otro concepto que son los denominados bonos anuales o BAE para los trabajadores de Luz y Fuerza, por ejemplo, que son bonos atados a rendimiento, que son bonos extraordinarios que se suelen pagar a fin de año o al fin del cierre del ejercicio contable de la empresa. Si yo recibo una bonificación extraordinaria, esa bonificación como tal es consecuencia de la existencia del contrato de trabajo. Ergo, es remunerativa, paga aportes y contribuciones. No es una suma no alcanzada por los aportes. Pero, para aquellos que ya estén un poco más avanzados o que sepan de esto, que estén haciendo la cursada o participando de una clase porque ya van a rendir final, que suele pasar, aclaro, si esa es una bonificación extraordinaria por cese, es decir, después de que se extinguió la relación, ahí no es remunerativa y no tiene aportes y contribuciones. Ese sería el único supuesto, que es el bono por cese, que se suele pagar cuando las extinciones se dan por mutuo acuado. Para los que no están avanzados en el tema, ni escuchen, ahí le ponen play, siguen para adelante con el video, porque es complicar la cosa demasiado. Entonces, vuelvo a la pregunta de Claudia. Por más que yo, en vez de ponerle pago único no remunerativa, le ponga bono, si es una contraprestación en dinero producto del contrato, es remuneración. En los términos de la corte, toda contraprestación que nace como consecuencia de la existencia del contrato y la puesta a disposición de la fuerza laboral debe interpretarse como remuneración. No termina, ¿me siguieron hasta aquí o estoy solo? Sí, escucho. Yo me acuerdo el año pasado, creo que fue a fin de año, cerca de la fiesta Navidad, Año Nuevo, que habían acordado aumentos y por única vez una suma de 500 pesos, me parece. también. No sé cómo encuadra. Y entraría en la inconstitucionalidad de los decretos de 1273, o sea, si alguien lo plantea también va a ser inconstitucional porque tiene el mismo alcance. Fue en función de la emergencia, de la situación extraordinaria que tenía el país, un pago único que el Estado Nacional resolvió, que los privados tenían que hacer y que lo fijó como no remunerativo. En el criterio de la Corte sería también inconstitucional, claramente sería inconstitucional. Bien, dije, y ahora reencauzando, que en el 103B solo vimos el inciso A. Rápidamente le demos lectura a los otros incisos para ver cuáles todavía están vigentes, no han sido declarados inconstitucionales y se entienden como beneficios sociales. Reintegro de gasto de medicamento y gastos médicos odontológicos del trabajador y su familia que asumieran el empleador previa presentación de comprobante emitido por farmacia, médico odontólogo debidamente documentado. Explico esto porque a veces suelen mezclarse con el condicionamiento. Che, pero ¿y la obra social? Bueno, ¿qué ocurre? Por más que yo tenga obra social, sobre la cobertura de medicamentos suele ser porcentual. Algunos medicamentos o algunas obras sociales cubren un 40%, cubren un 30%, cubren un 70%, cubren un 20%, eso depende. Hay parte del medicamento que cuando yo voy a la farmacia lo termino pagando. ¿Qué beneficio social es este? ¿Podría el empleador voluntariamente, porque siempre que hablemos de los beneficios sociales del 103B estamos hablando de una decisión voluntaria del empleador de darla o no darla, después vamos a ver qué pasa, si la da, si la puede sacar, pero es voluntario, de decir, mirá, como hay una situación de crisis o por el motivo que sea, los gastos que vos tengas que pagar de farmacia, aquellos denominados o coseguros que vos tengas que abonar, traeme el comprobante y yo te lo voy a liquidar como un beneficio social. O sea, yo te voy a hacer un reintegro de ese dinero, yo empleador, y eso que yo te estoy dando, que es para cubrir exactamente lo que vos pagaste del odontólogo, de la farmacia o del coseguro del médico, es un beneficio social no remunerativo. Por supuesto que no son muchas empresas los que hacen esto, pero sí hay empresas que suelen hacerlo o con determinados niveles gerenciales donde se les suele dar como un beneficio adicional al salario las coberturas de estos gastos como un beneficio social. La provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la industria indumentaria, al equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus empeños en las tareas. Esto también tiene algún marco de discusión, ¿por qué? Porque es raro que sea voluntario, la mayoría de los convenios colectivos contemplan la obligatoriedad de la entrega de vestimenta adecuada una o dos mudas al año a los trabajadores. Entonces, no es que yo ah, bueno, entonces si quiero la doy o no la doy, no, si estoy obligado por un convenio colectivo debo darla. Lo que está claro es que esa indumentaria o vestimenta que otorgo para el uso exclusivo de la finalidad laboral no es remunerativa, es un beneficio social consagrado en el 103B. Por supuesto que esto no contempla que yo le abro una cuenta en una casa de ropa donde el trabajador o la trabajadora va y saca vestimenta indumentaria para uso común o para fiesto de gala o de cualquier tipo. Estamos hablando pura y exclusivamente de la ropa laboral para el cumplimiento de la tarea. Reintegro documentado con comprobante de gasto de guardería sala maternal que utilice los trabajadores con hijos de hasta 6 años de edad cuando la empresa no contare esto también puedo yo ampliar el pago de esa guardería o de sala maternal con el comprobante si el empleador así lo reconoce voluntariamente no habría inconveniente eso como tal es un beneficio social. Provisión de útiles escolares el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios y los gastos de desempeño o familiares a cargo del trabajador. Lo doy rapidito porque es de simple lectura pero entiendan que puede ocurrir que el empleador por ejemplo me cubra capacitaciones ya sea seminarios posgrados grados y que decida tráeme el comprobante yo lo pago y en función de eso lo liquida como un beneficio social y no integra la remuneración. ¿Por qué? Porque es una mejora la capacitación del trabajador más allá de que después al empleador le pueda servir pero es un acto voluntario que pueda. ¿Se entendió? Esos son los ejemplos del 103 bis los que hemos dado en este último rango no han sido declarados inconstitucionales hasta el momento y se lo entienden como prestaciones de la seguridad social con carácter no remunerado. ¿Sí? 5-0-9 es momento de que el que tiene el mate a mano lo caliente yo tomo agua respiramos porque pasamos a 105 que es otro articulito Mariano decidió que se va a parar y se va a ir a hacer el mate porque vamos a ir ahora no solo a otro artículo sino a otro concepto que tienen en común este dilema de lo no remunerativo pero el artículo 105 son las denominadas prestaciones complementarias ¿Qué son las prestaciones complementarias? ¿O cómo es que puede pagarse el salario? A ver participenme algunos de ustedes cuando empezamos a hablar de remuneración salario ejemplo todos me hablaron de pago en dinero ¿Es la única forma en que puede ser pagado el salario solo en dinero? Lorena tenés cara de reflexiva como diciendo ¿Será solo en dinero? A ver aporte ¿No se les ocurre alguna otra forma de pago del salario? Profe ¿La indumentaria ¿Qué concepto entraría? Si es de la que acabamos de hablar es un beneficio social en la medida que sea a los fines de la ejecución de la tarea pero ¿Me podría pagar con ropa? Supongamos que es una tienda de venta de ropa y el empleador en vez de pagarme el salario en dinero dice mirá yo te voy a dar en vez de plata te voy a dar al costo vestimenta ropa para que vos vendas Lourdes Sí Justo eso le iba a decir que yo trabajaba en un local de ropa en Neuquén hasta marzo y era o sea era posible la dueña lo que me había ofrecido era un local de ropa de hombre igualmente era sacar la ropa al costo y se hacía como a crédito bien sabía que Lourdes me iba a preguntar porque estoy haciendo mucho telepatía últimamente con esto de Zoom no porque ella estuviera con el micrófono así con el sonido Camila buenas noches ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿acaba de aparecer? o me parece que no la había visto antes no tenía luz profe no me jante con este viento estamos todos medio complicados bueno Lourdes nos aportó dice che yo te doy ropa al costo supongamos que Lourdes cobraba 25 mil pesos por mes podía venir la dueña y decirle che Lourdes mira te armé esta pilita de jean que son salen como trompadas andan buenísimos los compra todo el mundo equivale a 25 mil mango toma te los doy y con esto te pagué el sueldo ¿podría ser eso? ahora tiene que haber acuerdo pero podría ser sustituido el salario todo con un pago en especie no yo creo que todo no todo no nadie se anima a porcentajes todavía pero todo parece mucho entonces le sacamos unos jeans le ponemos algunos y se los damos la ley es clara la ley de contrato es clara dice que el dinero debe ser perdón que el salario debe ser satisfecho prioritariamente en dinero y que solo se admite el pago en especie hasta un máximo del 20% de la remuneración legal va de vuelta la ley de contrato dice que el salario debe ser satisfecho prioritariamente en dinero y que se admite el pago en especie hasta un máximo del 20% de la remuneración legal ¿qué es un pago en especie? lo que estábamos con Lourdes recién ahí hablando posibilidades de que sea con ropa para vender con alimentos a mí se me ocurre otro otro a ver por ejemplo en una chacra un cuidador le paga no sé un determinado porcentaje de sueldo dejándolo vivir en la vivienda o vivienda iba a decir yo ahora vamos a ver el ejemplo que dio Claudia si encuadra o no pero la vivienda también es un pago en especie la vivienda también es un pago en especie que vamos a analizar justamente si siempre es remunerativa o si no entonces reordenemos ¿por qué entramos acá? entramos porque dijimos que vamos a ver lo que se llaman prestaciones complementarias es decir que yo puedo primero debo pagar en dinero y la ley admite de que yo pueda pagar parte de esa remuneración en especie con un máximo de un 20% ese es el concepto que tenemos puedo a su vez tener lo que se llama prestaciones complementarias es decir que complementen y que integren la remuneración pero como tal en principio y por definición las prestaciones complementarias son remunerativas es decir que lo que yo le di de ropa lo que yo le di por vivienda lo que yo le di de alimentos que son pagos en especie para integrar la remuneración son parte de la remuneración y por lo tanto son sumas remunerativas hasta ahí estamos de acuerdo ¿qué ocurre? el artículo 105 contempla la posibilidad de que por sobre las sumas legales yo pague prestaciones complementarias pero que si encuadran en alguno de estos incisos esas prestaciones complementarias se convierten en no remunerativas va de vuelta por definición las prestaciones complementarias son remunerativas salvo las del ciento inciso ciento cinco en los distintos incisos que vamos a ver ahora A B C y D disculpe profe ¿puede repetir? que no alcancé a notar perfecto las prestaciones complementarias por definición son remunerativas salvo las prestaciones complementarias contempladas en el artículo 105 inciso A B C y D que son todos los incisos que tienen que son prestaciones complementarias no remunerativas Paneo general para ver si lo vamos entendiendo el concepto de remuneración el 103 beneficios sociales 103 son no remunerativos por definición los beneficios sociales son no remunerativos a contrario censo por definición las prestaciones complementarias son remunerativas salvo las que vamos a ver ahora que la ley ha sostenido que esas son no remunerativas ¿me siguieron? ¿si? entonces vamos a analizar ahora esas prestaciones complementarias que exclusivamente ellas porque es taxativo exclusivamente ellas son no remunerativas ¿cuáles son las prestaciones complementarias no remunerativas? las que surgen del 105 si dice el 105 forma de pago prestaciones complementarias el salario debe ser satisfecho en dinero especie habitación alimento o mediante oportunidad de obtener beneficios organales las prestaciones complementarias sean en dinero o en especie integran la remuneración del trabajador con excepción de es decir ¿cuáles no? esta que vamos a ver ahora no desesperen porque algunas les van a generar ruido interpretativo no las van a terminar de entender yo las voy a explicar a los retiros de socios de gerente de sociedad de responsabilidad limitada a cuenta de utilidades del ejercicio debidamente contabilizadas en el balance los retiros de socios gerente de SRL debidamente contabilizadas y que se registren en el balance ¿qué es esto? ¿alguien me dice qué es y cómo es la situación? ha sido muy útil la participación de todos la verdad que me alegro que estén están consustanciados con esta cátedra y dándonos ejemplos constantemente bien ¿por qué se asustaron? porque vieron ese RL y dice che yo no hice sociedades ¿qué carajo tiene que ver esto? todavía no hice sociedades ¿por qué me preguntas acá? no tranquilo ustedes ya vieron sujetos de la relación laboral y ustedes ya vieron lo que es el concepto de socio empleado ¿puede un socio de una sociedad regular ser empleado a su vez de esa sociedad? sí puede en la medida que tenga asignada una tarea específica puede entonces aquí estamos en qué situación primero que nada estamos hablando de un empleado en relación de dependencia porque si no no estaríamos analizando la lengua de trato de trabajo y qué características particulares tiene este empleado en relación de dependencia que a su vez es socio de esa srl en la que él está trabajando es un socio empleado y como tal dice che voy a sacar esta plata a cuentas de utilidades y la voy a poner en el recibo esto es una prestación complementaria es una guita que me llevo por fuera de lo que es mi remuneración 100 mil pesos lo saco ahora en junio y quedan documentados en el recibo ¿cómo los hago salir? los hago salir como una prestación complementaria no remunerativa del 105 inciso A ¿por qué? porque es un retiro a cuenta de utilidades yo soy socio de este srl ¿qué falta para que esto cumpla con el requisito? que cuando hagamos el cierre de ejercicio quede reflejado de que hubo una dividendos o sea hubo utilidades y que a cuenta de esas utilidades nosotros ya le imputamos esta plata que este socio empleado sacó si hacemos eso y figura en el balance junio 100 mil pesos a cuenta de utilidades cierre de ejercicio utilidades 500 100 ya cobró 400 le pagamos por poner un número absurdo ese retiro es una prestación complementaria no remunerativa ¿lo entendieron? o sea necesito tener un socio empleado de una srl que aparte del sueldo se lleve una plata a cuenta de utilidades y lo que necesito luego es que cuando hagamos verdaderamente el balance se lo tengamos imputado como tal porque si en el balance por ejemplo el ejercicio se cierra sin utilidades eso que le pagamos es remuneración bruta sin ningún tipo de comida ¿y cuál sería la justificación para llevarse sacar esa plata digamos? él es dueño porque es socio y como tal tiene una emergencia una necesidad o sabe que va a haber utilidades y dice che yo en vez de esperar al cierre del balance saco a cuenta esto es normal la empresa es tuya los socios suelen sacar a cuenta de las utilidades entonces como es empleado porque acá el problema es que estamos hablando de un empleado dependiente porque si no fuera empleado de la empresa nada hace un retiro de gerencia y después ve cómo lo ajusta en el balance este es un empleado y le liquido en el recibo los 100.000 pesos pero se los pongo así como prestación complementaria no remunerativa 105 inciso A y luego cuando hago el ejercicio del cierre del ejercicio del balance pongo a cuenta de utilidades bajo ese monto y se acabó por eso con la redacción ustedes se quedaron medio paralizados porque no sabían ni qué tiene que ver las sociedades pero si lo vuelven a leer ahora con esta explicación van a ver que es sencillo estamos hablando de un socio empleado de un SRL que ha sacado plata a cuenta de lo que va a ser su ganancia utilidades en términos muy burdo es la ganancia de la sociedad cuando se determina la ganancia cuando se cierra el ejercicio B los reintegros de gastos sin comprobante correspondiente al uso del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado calculado en base al kilómetro recorrido conforme los parámetros fijados o que se fijen en el futuro por la DGI este inciso es un inciso de letra muerta porque la DGI o la FIP en la actualidad nunca fijó ni reglamentó esto con lo cual no hay posibilidades de utilizar como prestaciones complementarias no remunerativas los gastos sin comprobante si el gasto de reintegro es con comprobante ya no estamos hablando de remuneración sino que eventualmente estamos hablando de un viático rendido que ahora vamos a ver y como tal no es remuneración porque es un gasto que yo anticipé y me devuelven la plata entonces es inciso es un inciso de letra muerta porque no tiene reglamentación por parte de la DGI acá vamos a ir a otro viático el viático de viajante de comercio acreditado con comprobante en los términos de artículo 6 de la 24.241 que es ley de jubilaciones y los reintegros de automóvil en las mismas condiciones que las especificadas en el inciso anterior acá ocurre que es una actividad muy específica los viajantes de comercio a su vez tienen un estatuto especial que regula su actividad que tienen como característica que por las zonas o las áreas que se les asignan suelen tener el uso del vehículo y el uso de viáticos como alojamiento comida entonces si hay viáticos en caso de viajante de comercio con comprobante se puede entender como una prestación complementaria no remunerable el plato gordo del 105 y el que les voy a preguntar siempre es el último inciso que es el más complejo de entender y el que tiene mayor utilidad práctica porque los incisos anteriores no hay tantos socios empleados de SRL que mucho menos requieren anticipo entonces AFIP no reglamentó el otro y los viajantes de comercio es una actividad ya casi en desuso porque las ventas se suelen hacer online y no con viajantes así que esos tres tienen poca aplicación práctica tienen que saberlo pero tienen poca aplicación práctica el problema es la vivienda lo primero que voy a hacer porque este artículo genera mucho ruido cuando se explica es leerlo y decirle cómo lo van a dividir porque nosotros este inciso de este inciso vamos a hacer dos incisos distintos para ver si nos queda más claro primer parte del inciso o de uno si lo quieren llamar así como dato de casa habitación de propiedad del empleador ubicado en barrios o complejos circundante al lugar de trabajo hasta esa coma llegan con el uno el segundo supuesto el de dos sería o la locación en lo supuesto de grave dificultad al acceso de la vivienda ¿qué quiero hacer con esta separación o distinción del inciso? que comprendan que hay dos supuestos diferentes donde la vivienda que se otorgue como prestación complementaria puede ser no remunerativa en todos los demás supuestos la vivienda es remunerativa pero si se diera esto que nos acaba de decir las dos causales del inciso la vivienda pasa a ser una prestación complementaria no remunerativa están todavía tratando de procesar lo que dice el inciso y están leyendo y copiándolo entonces por eso estoy haciendo la pausa y voy a tomar agua para no ponerme a explicar por qué están tratando de leer lo que dice vamos ubíquense estamos hablando de que este trabajador le vamos a dar una vivienda por un momento no vamos a tener en cuenta el ejemplo de Claudia Claudia nos llevó a un trabajador rural que le estamos dando la casa en la chacra por un momento olvídense de ese ejemplo tratemos de pensar en otro ejemplo tratemos de pensar en cualquier caso donde el empleador le suministra la vivienda pero aquí vamos a hacer la salvedad si esa vivienda que el empleador le está permitiendo usar es un comodato ¿qué es el comodato? por definición lo voy a matar van a volver todo a obligaciones lo que hicieron un contrato ya lo tienen que tener rendido Mariano le dio un contrato le dio un contrato Lucas sí Mariano es un préstamo de uso el comodato por definición es un préstamo de uso entonces si yo empresario empleador le doy en comodato le doy un préstamo de uso es decir no es a cambio del pago de una suma de un alquiler sino que le doy el préstamo de uso de una vivienda pero no de cualquier vivienda sino de una vivienda ubicada en barrio complejo secundante al lugar del trabajo en tal caso esa vivienda es no remunerativa va de vuelta yo que soy el empresario le doy en comodato le doy un préstamo de uso de una vivienda que es mía pero que no cualquier vivienda tiene que estar en un barrio circundante al lugar de la obra o de la tarea o del trabajo en tal caso esa vivienda es una prestación complementaria no remunerativa que ejemplos típicos hay de esto en nuestra zona los ejemplos más típicos son las grandes represas hidroeléctricas desde la construcción del chocón hasta planicie o las nuevas que se puedan hacer en el río neuquén al norte todas requieren de la instalación en obra más allá del obrador de vivienda donde se asiente el trabajador y su familia porque son proyectos a muchos años y que están hechos en zonas bastante inóspitas y no hay cantidad de viviendas para dar alojamiento entonces el empleador suele construir él la vivienda en barrios que están circundantes al obrador y se las da en comodato al trabajador ese es el comodato de vivienda propiedades del empleador en barrios circundantes al lugar donde se va a relojar la tarea ese es el primer ejemplo de cuando la vivienda pasa a ser una prestación complementaria no remunerativa ¿se entendió? esa sería la parte 1 del inciso pero el inciso después de una coma sigue como de corrido pero se mete en otro supuesto totalmente distinto aquí ya estamos hablando del alquiler porque hablamos de la locación el empleador sale y alquila la vivienda él y me la da pero no es en cualquier circunstancia tiene que existir lo que se llama grave dificultad del acceso a la vivienda es decir tiene que haber un impedimento fáctico de conseguir fácilmente viviendas para alquilar este ejemplo que es muy casuístico y que antes lo remontábamos a la época de hidronor en la zona del alto valle a ustedes seguramente ni les suena que lo quiere hidronor no importa eso denota que yo soy muy viejo ya en la actualidad hace años que si tenemos un ejemplo palpable y concreto a alguien se les ocurre cuál puede ser un supuesto de dificultad en el acceso a la vivienda si mariano en la parte de vaca muerta con el boom este del petróleo que se fueron todos a trabajar y no es un lugar como para conseguir alquileres bien añelo por poner un ejemplo no solo no hay acceso fácil a la vivienda sino que las viviendas son muy caras y a su vez los propietarios no le alquilan en manera individual al trabajador sino que prefieren alquilarle a la empresa ¿por qué? porque se garantizan el pago entonces en ese supuesto viene el empresario alquila la vivienda se la da al trabajador y por más que ese alquiler de vivienda es un podría ser entendido como un pago en especie es una prestación complementaria no remunerativa del 105 inciso D ¿se entendió? Aldana dice si puede ser cuando se trasladan de una provincia a otra para trabajar y te dan una vivienda habría que ver el supuesto Aldana porque si te trasladan pero en la provincia donde vos vas hay posibilidades de que alquiles normalmente no hay dificultad en el acceso a la vivienda no entraría en el inciso en tal caso si el empleador te la alquila y lo mismo te la da sería remuneración o sea sería un pago de la prestación remunerativa en especie ¿por qué es importante esto? ¿y por qué hago tanto hincapié en el tema de la vivienda? porque normalmente los valores locativos tienen mucha incidencia en el valor del ingreso de un trabajador entonces si yo la vivienda la pongo como no remunerativa y no la tengo en cuenta para nada el trabajador puede estar cobrando en dinero muy por debajo de lo que realmente es la percepción integral de las sumas que él recibe lo vamos a poner en números como para que se entienda y voy a dar un ejemplo concreto que suele ser común y que lo preguntemos en algún final soy un trabajador de comercio soy el gerente de para los que están en Roca creo que tienen BEA o ICI ahí en la rotonda del BEA o del ICI vamos a poner ahí del ICI que me acuerdo que hay de Roca soy el gerente del ICI cobro por recibo en dinero 100.000 pesos estoy sobre los valores de empleado de comercio porque como tengo un cargo gerencial estoy fuera de convenio cobro 100.000 pesos y a su vez Sencosud me dice mire usted como es el gerente vio los edificios que están acá enfrente de la rotonda tan bonito que era la famosa casa vieja esa que nunca terminaba en Roca bueno le alquilamos un departamento ahí lo pagamos nosotros y ese departamento usted lo va a usar y estamos pagando por mes 50.000 pesos de alquiler por ese departamento pregunta concreta ¿cuál es la remuneración de ese trabajador? ¿100 o 150? ¿150? teníamos dos opciones muy bien Camila ¿por qué? ¿por qué? porque no tendría dificultades en el acceso a la vivienda el trabajador y tampoco es el comodato en barro secundante o sea no encuadra ninguno de los dos incisos esa vivienda es una prestación complementaria remunerativa ese trabajador cobra en total 150.000 pesos 100.000 en dinero 50.000 en especie ahora ahí les va a aparecer otro problema a ver si les doy 30 segundos para que aparezca el problema no apareció el problema que no cumple profesor tendrá que ver con el tema de para Lourdes que Luciana me quería decir algo perdón que la especie tiene un límite de 20% pero 50.000 pesos no llega al límite de 20% más bien supera claro bien creo que Lourdes iba a decir eso también me parece iba por ahí la reflexión bien hizo ruido pero cuál es la respuesta alguien puede aportarla cuando hablamos del límite del 20% estamos hablando de lo que se entiende como remuneración legal que es la remuneración del convenio colectivo que es la escala salarial que se tenga que aplicar y yo dije que este es un trabajador fuera de convenio es decir su escala no está contemplada porque es un gerente por lo tanto su remuneración no tiene fijado un tope y si lo tuviera siempre va a ser menor que los 100.000 él está cobrando un 50% pero por arriba de la escala convencional con lo cual no hay afectación del pago en especie lo voy a poner en un ejemplo distinto para que quede claro soy empleado de comercio y tengo una categoría de convenio colectivo por convenio colectivo yo cobro 50.000 pesos mi empleador me da 50.000 pesos en dinero y me da una vivienda de 25.000 pesos alquilada ¿hay problema con eso? no ¿por qué? porque mi remuneración la convencional la estoy cobrando 100% en dinero el límite del pago en especie está siempre dentro de lo que es remuneración de convenio colectivo eso no puede ser más de un 20% pero si la remuneración del convenio colectivo se satisface íntegramente en dinero todo lo que me dé por arriba bienvenido sea me puede dar por convenio colectivo me corresponde 50 50 en dinero una casa de 50.000 pesos alquilada perfecto el uso de una camioneta que son 20.000 pesos más le sume no hay problema todos esos pagos en especie son complementarios a la remuneración básica que está siendo satisfecha en dinero entonces no hay problema está bien la observación de Luciana y de Lourdes también para eso apuntaba a mi pregunta pero en el ejemplo que di es un gerente con lo cual está fuera de convenio colectivo y su remuneración en dinero ya superaba el valor de cualquier escala por lo tanto no hay problema en que el límite de la vivienda en ese caso como un pago en especie sea superior al 20 al 30 al 40 al 100% no va a haber inconveniente porque lo que la ley dice es que no se puede afectar en más de un 20 a la remuneración convencional es decir a la remuneración legal pregunta de esto no bien quiero cerrar no nos vamos o sea nos quedan 10 15 minutos pero vamos a acelerar vamos a despegar un poco con los artículos porque si no remuneración se hace muy largo pero quiero mínimamente recapitular sobre lo que vimos hasta acá para consolidar conceptos vimos 103 remuneración 103 bis beneficios sociales explicamos cómo nacieron la inconstitucionalidad de los dos incisos del 103 bis en el fallo de la corte Pérez con Disco ahí aprovechamos a ver que hay otras inconstitucionalidades González con Polimar y Díaz con cervecería Quilmes son inconstitucionales tanto los decretos de incrementos globales y uno de ustedes no me acuerdo si fue Mariano dijo che pero el año pasado hubo algo parecido sí también sería inconstitucional y en Díaz con cervecería y materia Quilmes la corte dijo que también son inconstitucionales las sumas no remunerativas que se fijan por acuerdos de paritarias salariales que siguen habiendo paritarias salariales que fijan sumas no remunerativas después vimos el resto de los incisos del 103 bis para ver cuáles son los supuestos de los beneficios sociales que sigue contemplando variadamente la ley y de ahí nos fuimos a las prestaciones complementarias explicamos que el pago de la remuneración puede ser en dinero o en especie o en casa habitación o en participación en las ganancias y de prestaciones complementarias dijimos en principio son remunerativas salvo las que están en el 105 es decir es taxativo con esto quiero significar puede haber otros beneficios sociales que no estén en el 103 bis sí podría porque el enunciado del artículo dice que son prestaciones de naturaleza de la seguridad social no sustituir en dinero pero no dice que sean taxativos los incisos podría haber algún otro que el empleador voluntariamente quiera generar y que pueden cuadrar como una prestación como un beneficio social del 103 bis pero a contrario censu no puede haber otras prestaciones complementarias no remunerativas solo son prestaciones complementarias no remunerativas los cuatro incisos del 105 de los cuatro incisos explicamos el primero que son los retiros del socio de la srl hablamos que es un socio empleado a cuenta de los dividendos o de la ganancia que vuelquen en el balance los otros dos dijimos no preocuparse mucho uno no está reglamentado por la fip y el otro tiene que ver con los viajantes de comercio y nos fuimos al último inciso donde sí dijimos que es trascendente porque tiene que ver con la vivienda en principio la vivienda como tal la vivienda como tal es remunerativa salvo que encuadren alguno de estos dos supuestos el primero de los supuestos es el comodato préstamo de uso de vivienda en barrios secundantes al lugar donde se va a realizar la tarea lo asimilamos para que lo vean claramente en las hidroeléctricas en los ríos nuestros y el segundo supuesto es aquí ya la locación el alquiler pero en un supuesto particular que haya dificultad en el acceso de la vivienda y creo que fue Mariano el que aportó la situación particular de Vaca Muerta no todo Vaca Muerta en general y ahora con el tema de la COVID menos que menos pero en su momento era la zona de Añelo Chañar con la dificultad que había en conseguir alquiler apretada síntesis de lo que vimos hasta acá y que dispara varios conceptos que espero ahora hayan entendido si no para la próxima los vamos a volver a repasar ahora vamos a acelerar un poquito en ver algunos supuestos distintos que tienen que ver con la remuneración y con la forma de que se puede llegar a convenir la remuneración no voy a seguir el orden del artículo sino que voy a dar algunos temas sustanciales y en la clase que viene nos vamos a tomar una media hora para tratar o un poquito más de terminar con remuneración porque nos queda bastante todavía ¿Qué son los viáticos? y si el viático es remunerativo o no este es un concepto utilizado en algunas actividades mucho porque tiene que ver con el gasto en el que tiene que asumir o afrontar el trabajador por el tipo de tarea que realiza y ese gasto normalmente está vinculado con la alimentación o con la vivienda o con el traslado si yo cumplo mi tarea siempre en una oficina difícilmente tenga viáticos pero si de Neuquén me tengo que trasladar a General Roca donde voy a ir a otra sucursal o donde voy a ir a ver un cliente o donde voy a ir a hacer una venta tengo que trasladarme hasta General Roca en qué voy en colectivo en auto como allá se me complica me tengo que quedar a dormir pago un hotel bueno si el viático está debidamente rendido es decir vengo con el comprobante me dieron 5 mil pesos de viático y yo vengo con comprobante por 5 mil pesos ahí no hay problema directamente ese viático no es remuneración porque que lo que hay es un reintegro de gastos que yo asumí ahora si el viático no se rinde o en la parte no rendida la ley entiende que eso es remunerativo va de vuelta si yo vengo con los comprobantes y calzo lo que me depositaron como viático con los comprobantes que traigo lo que me dieron no es remunerativo porque fue gasto que yo asumí y te traje los comprobantes pero si no tengo comprobantes de todo me diquean 5 mil pesos de viáticos y solo traigo comprobantes por 3 mil hay 3 mil que son no remunerativos pero los otros 2 mil son parte de la remuneración con mayor razón si el viático no está rendido nada me pagan todos los meses una suma física fija que suele hacerse viáticos 10 mil pesos viáticos 10 mil pesos y no hay comprobantes de nada esos 10 mil pesos son remuneración más allá de que el empleador no los esté tomando aportes y contribuciones técnicamente eso es remuneración alguien dijo y dije ah mira que bueno hace un rato que las propinas eran no remunerativas no lo dijo así pero parecía que entendíamos como que las propinas no eran remunerativas y este es un lindo tema ¿por qué? porque para la ley contrato las propinas pueden ser remunerativas pero para que sean remunerativas tienen que cumplir con dos requisitos esenciales debe ser habitual y tiene que estar permitida es decir no tiene que estar prohibida va de vuelta para la ley contrato la propina es remunerativa en la medida que cumpla con estos dos recaudos que sea habitual y que no se encuentre prohibida ¿alguien sabe si la propina de los chicos o las chicas que trabajan en un restaurante o en una confitería es remunerativa o no? Sé que hay muchos lugares donde a los chicos que trabajan de mozo no le permiten directamente recibir propinas y casi siempre cuando se los dan es por abajo de la mesa por así decirlo ¿hay lugares donde juntan todas las propinas y se la reparten entre todos los trabajadores? Oso común sí forma de ¿en qué otra actividad hay propina? yo entiendo que no trabajen entiendo que no tengan familiares suspendidos todo eso lo entiendo pero que no sepan tampoco que no den una propina que no se imaginen donde pueda haber una propina en los estacionamientos en los estacionamientos puede ser ¿en dónde más? es una actividad a la cual ustedes no van no participan y que en este momento está cerrado un hotel un hotel casino ¿quién fue la que va al casino? no sé quién lo aportó bueno yo va muy bien Liliana a alguien se le tenía que ocurrir los casinos es muy típico de la actividad del casino caja de empleado gracias eso es la propina que se queda luego de jugar sobre todo cuando era el juego de ruleta ahora está suplantado por máquinas y la propina ha decaído entonces vamos a explicar un poco esto para que entiendan los alcaldes sí 20% de propina al dana ese tax que en las zonas turísticas se quiere implementar como si fuera Estados Unidos en Argentina es un fraude porque no está previsto en ninguna parte como carácter obligatorio si lo está en algunos otros países pero en Argentina no está y en Bariloche te lo quieren poner muchas veces te lo ponen abajo como y nadie te da el 20% no es que en nuestro país no 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 todo el mundo da propina y el que da no da el 20% pero bueno vamos a simplificarlo porque solo quería terminar estos minutos con algunos supuestos de forma de remuneración para que se entienda cuando la ley dice que para que sea remunerativa tiene que ser habitual lo primero que presume es que sea una actividad donde la propina se deje normalmente sea del hábito de la comunidad entregar y otorgar propina es cierto lo que dice Mariano que algunos lugares no te dejan recibir pero en la gastronomía es muy común la utilización de la propina es de las actividades donde más se deja propina o sea que es habitual ahora la pregunta es ¿entonces integra la remuneración? la respuesta es no ¿por qué los gastronómicos no tienen a la propina como remuneración si es habitual? por una avivada de hace muchos años del convenio colectivo porque el convenio colectivo de útila para gastronómicos que es el mismo de hoteleros dice que la propina no está permitida pero que la percepción de la misma nunca dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias va de vuelta el convenio colectivo dice en UTGRA que la propina no está permitida es decir la prohíbe cuando todos sabemos que lo mismo se da pero a su vez agrega que la recepción o la percepción de la propina nunca dará lugar a que se le aplique sanción al trabajador ¿eso por qué se hizo así en el convenio colectivo? justamente para evitar que la propina sea remunerativa entonces en una actividad como los gastronómicos la propina se recibe normalmente es habitual no está regulada y no integra la base remunerativa del trabajador no solo lo dice el convenio colectivo lo han dicho varios fallos que le han dado validez a la propina en esta actividad en este sentido pero por eso insistí con el otro ejemplo lo que Ileana nos explicaba nos comentaba el de los casinos en los casinos el convenio colectivo tiene regulada la propina como tal es habitual y la permite e integra la remuneración y tiene una forma de cómo se refleja y se distribuye mensualmente y debe reflejarse en el recibo de haberes es decir que los trabajadores de juegos de azar más allá de a qué convenio colectivo pertenezcan porque tienen diferentes convenios tienen integrada la propina como remuneración porque cumple ambos requisitos es habitual está permitida y como tal está regulada entonces hay actividades que la propina pasa a ser remunerativa al contrario de lo que por ahí alguno había comentado que la propina podía ser una suma que se recibía y que no fuera de la remuneración voy a explicar y con esto voy a cerrar porque ya es 47 está un poquito larga la clase voy a explicar por último lo que se llama comisiones o participación en las ganancias y qué es esta forma de remuneración para terminar ahí con un concepto bastante importante saben ustedes lo que son las comisiones yo puedo estar en una actividad de venta de venta de productos supongamos que trabajo en una concesionaria de autos y lo que pacto es que voy a recibir una comisión por operaciones que realice por venta de vehículos la comisión puede ser un porcentaje normalmente lo es o puede ser fija etc ahora la pregunta es ¿puede que yo convenga con mi empleador que solo voy a cobrar comisiones y no voy a cobrar ninguna suma fija? Mariano dice no no puedo Camila dice no no puedo ¿alguien dice sí? yo digo sí yo tengo un caso que sí bueno Claudia dice que sí se puede y puede ser que muchos van a comisión directamente y no tienen un sueldo fijo bueno pero pero para que esto sea válido ¿qué tiene que ocurrir? ¿puede que yo cobre cero si no vendí nada este mes? porque Mariano y Camila dijeron no porque dice che pará entonces que lo dejamos librado a que este tipo si no vende entonces ¿dónde está la genidad en el riesgo? el riesgo pasó a ser del empleado o no de la empresa porque se cayó era una venta de auto y ahora no se vende en auto el tipo se va a la casa sin un mango llega el fin de mes no cobra nada tu recibo de sueldo cero comisión cero pesos ahí está el tema puedo pactar que la remuneración sea íntegramente en comisión pero la condición existente es que cualquiera sea la forma que yo pacte la remuneración el mínimo convencional para mi escala y categoría siempre debe ser pagado es decir si yo soy un vendedor A o B de comercio y mi remuneración de convenio colectivo es de 35 mil pesos yo voy a cobrar como mínimo todos los meses 35 mil pesos por más que haya pactado a comisión cuando la comisión que yo genere supere los 35 mil pesos se va a ver reflejada y voy a cobrar por arriba pero el mes que no vendí nada o que la comisión a liquidar me dio menos que 35 deben pagarme siempre los 35 esto es lo que ordena tanto la ley de contratos como el régimen de los trabajadores rurales donde con esto en serio cierro se suele dar lo que se llama el trabajo a destajo que a aquellos que hayan tenido chacra o tengan familiares de chacra les sonará ¿qué es el trabajo a destajo por unidad de obra? por ejemplo pactamos la cosecha por bin ¿cuántos bin cosechas por día? ¿cuánto vale el bin? hacemos la cuenta y eso es lo que cobras por jornal ahora supongamos que el jornal del trabajador rural está en mil pesos y que yo pacto cada bin por 300 mango hice 3 bin ¿cobro 900 o cobro 1000? cobro 1000 nunca puedo cobrar menos que el jornal ahora hice 4 3 por 4 12 cobro 1200 hice 5 cobro 1500 y el jornal se liquida por día no se compensa en el mes con esto voy a retomar la clase que viene solo para que quede claro si bien puedo pactar la forma de pago íntegro por comisión nunca voy a poder cobrar menos que lo que me corresponde por mi categoría en el convenio colectivo con la escala salarial correspondiente si el empleador me liquidara menos está violentando la ley que es de orden público laboral luego vamos a ver en la práctica cuáles son los fraudes que se suelen hacer con esto pero entendamos por derecho que lo que corresponde es que cualquiera sea la forma que yo pacte la remuneración tengo garantizado un haber mensual mínimo y en algunas actividades un jornal mínimo como el caso de los jornales bien dudas preguntas comentarios profe yo tengo una consulta dale Víctor usted había dicho la otra vez con el tema de las enfermedades laborales que había una indemnización cuando moría el trabajador pero no recuerdo específicamente cuál era el artículo que había dicho la extinción por fallecimiento es el 248 que remite al pago de la indemnización del 247 que es a su vez la mitad del 245 eso es extinción el resto que no preguntó solo va para Víctor el resto no se complique no anote el artículo porque no lo hemos visto pero para Víctor que me lo pregunta es extinción por fallecimiento está en el artículo 248 remite a la indemnización del artículo 247 que es el 50% de la indemnización del 245 que es la indemnización para despido sin causa ¿alguien iba a preguntar algo más? perdón Víctor ¿queó claro? sí ¿sería un mes profe? entonces no porque el 245 ah pensé que era bueno el 245 dice un mes de sueldo por cada año de servicio fracción mayor de tres meses entonces está toda una fórmula de cálculo es el 50% de esa fórmula de cálculo gracias profe ¿quién más? profe yo tenía un comentario de eso de cobro por comisiones sí yo tenía un amigo que trabajaba en inmobiliaria cobraban un sueldo fijo y le habían ofrecido la chance de cobrar la comisión implicaba que iba a cobrar el mínimo y si tenía una venta iba a cobrar más pero tenía el riesgo ese o sea o bajaba el sueldo al mínimo o seguía cobrando seguro siempre un poco más del mínimo está bien lo que pasa es que ese mínimo es el mínimo convencional si trabajan en una inmobiliaria es un empleado de comercio y en función de la carga horaria si es un full time de 8 horas tiene que cobrar como vendedor esos son los 35 mil pesos de los que hablaba yo hace un rato no podría tener pactado por debajo de esos 25 lo que a veces ocurre es que en actividades donde se conviene pago con comisión es parte y parte o sea tantas ventas ingresan a tu fijo mensual mínimo y lo que supere de tantas ventas van comisionadas esto se suele hacer por ejemplo con la telefonía celular las primeras X ventas integran a tu remuneración normal fija y cuando supueres el Q de venta de tantos a partir de ahí empezás a comisionar por cada teléfono vendido pero bueno la clase que viene vamos a volver un poquito con esto para empalmarlo y para cerrarlo así que si quedaron dudas no se preocupen en la próxima lo vemos ¿alguna pregunta más? ¿no? bien nos vemos seguramente el lunes o miércoles que viene porque el viernes da Sergio nuevamente así que yo recién doy la semana que viene y ya ahí vamos a ir cerrando temas para el parcial así nos va quedando claro que es lo que entra para el parcial y alguna clase de repaso que vamos a hacer que anden bien hasta la semana que viene chau chau